¿Dónde están los merengueros de Caracas? Vamos a levantar la mano todos los merengueros de Caracas ¡Todos los merengueros de Caracas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba esas manos! ¡Arriba esas manos con esa alegría y ese entusiasmo que caracteriza al venezolano! ¡Cuántos aquí son venezolanos! ¡Amamos nuestra patria! Bueno, creo que estamos listos para el video ¡Calor! 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 ¡Caraca! ¡Eresuelta! ¡Dibuyendo los lugares! ¡No! ¡No! ¡Asesina! ¡Sí, bebo al valor! ¡Chique y bajar! ¡La asesina volvió! ¡La asesina que no con mi corazón volvió! ¡Volvió, volvió, volvió! ¡Oh! ¡Chique y bajar! ¡La asesina volvió! ¡Con fracidad no quedó! ¡Oh! ¡Chique y bajar! ¡La asesina volvió! ¡Con fracidad no quedó calor! ¡Hoy regreso! ¡La asesina que no con mi corazón volvió! ¡Cubeó, volvió, volvió! ¡Sí, bebo al valor! ¡La asesina volvió! ¡Cubeó, volvió, volvió! ¡Cubeó, volvió, volvió! ¡Este me besó, me besó, me enamoró, me enamoró! ¡Me enamoró! ¡Me abandonó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo le vi, todo le vi, su esclavo fue hijo! ¡Y te abandonó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wool! ¡Hoy regreso! ¡Hoy regreso! ¡La asesina volvió! ¡Hoy regreso! ¡Qué me besó, me besó, me enamoró, me enamoró! ¡E racismó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo le vi, su esclavo fue hijo! ¡Y me abandonó! ¡Ay, ay, 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 ay! Asesina, le grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, por ella es mi esclavo Asesina, ya yo pa' irlo con él La volvió, la volvió, chiquita, chiquita Asesina, le grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, la asesina volvió ahora Asesina, y lloró en mi soledad Ay, la asesina volvió Asesina, 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 asesina volvió Asesina, la asesina volvió Asesina, asesina, asesina volvió Asesina, asesina, asesina volvió Asesina, otra vez ¡Vamos, Caracas! ¡Oye, Cristi, así es Caracas, hace! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, ahora! ¡Vamos! ¡Asesina! ¡Le grita mi corazón! ¡Asesina! ¡Llorando en mi soledad! ¡Asesina! ¡Eres desplazos! ¡Asesina! ¡Voy sangrando en mi soledad! ¡Asesina! ¡Voy sangrando en mi soledad! ¡Asesina! ¡Por ella es desplazos! ¡Asesina! ¡Le grita mi corazón! ¡Asesina! ¡Que estoy llorando en mi soledad! ¡Asesina! ¡Se ha acabado! ¡Oye! ¡Oye! desde República Dominicana, pero saludo desde el corazón a todo el pueblo de Caracas, Venezuela. ¿Cómo le están pasando ustedes, mi gente? Y saludo a toda aquella persona que organizó este evento internacional, donde nos une a Fernando Villalona, Quinito Méndez, Elvis Crespo, Omar Enrique, Wilfrido Vargas, el maestro. ¡Aplausos para Wilfrido! Cuarto Diótel, 303 Testigo bien, testigo silente ¡Poma la cosa! ¡Pero es tromido! Cuarto Diótel, 303 ¡Cómo le quedó! ¡Pera es tromido! ¡Pero es tromido! Hoy vemos la transformación de los 303, donde sus lágrimas llenaron, cuarto de hotel, 303, donde el secreto está guardado, cuarto de hotel, 303, testigo fiel, testigo 6, cuarto de hotel, 303, sobre la cama están sus lágrimas, cuarto de hotel, cuarto de hotel, diré que la quiero y de que me muero, por volver a ver, cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde la mezclado se va que pedir, ya me busqué, cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde esta mezclado el dolor, el llanto, el deseo y el placer, cuando vio de, 303, testigo, con quien, testigo 5, de sus quejidos, de nuestros unidos, cuarto de hotel, 303, donde quedó, de los inocencias, donde ya pasó, de miña mujer, cuarto de hotel, 303, donde sus lágrimas llenaron, cuarto de hotel, 303, donde el secreto está guardado, cuarto de hotel, 303, que sigo fiel, que sigo fiel, si no sé, sigo cuarto de hotel, 303, sobre la cama están sus lágrimas, cuarto de hotel, cuarto de hotel, Dime que la quiero y de que me muero, por volver a ver, cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde esta mezclado se va que pedir, ya me busqué, Dime que la quiero y de que me muero, por volver a ver, cuarto de hotel, 303, donde sus lágrimas llenaron, donde sus lágrimas quedaron, cuarto de hotel, 303, donde el secreto está guardado, cuarto de hotel, 303, 303, testigos fieles de su inocente. 403, 303, sobre la cama están sus lágrimas. 403, 403, dile que la tierra te quiere morir por volver a ver. 403, 403, donde está la mezcla de la noche, el dolor de llanto de su vientre nace. 403, 303, testigos fieles de su inocente. ¡A la suena! ¡Pelotero! ¡Pelotero! ¿Dónde están la gente? La gente de los Magallanes, ¿dónde están? ¡Y la gente del Caracas! ¡Caracas Magallanes! ¡Caracas Magallanes! Siempre hay un ganador, en el de pelotas siempre hay un ganador Él se estira la bola, mira, ese soy yo, el que estira la bola, mira, ese soy yo Polotero la bola Mati y me van Pelo, 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 peloto Mati y me van Polotero le gusta quemar la mala Mati y me van Polotero le gusta quemar la mala que jefe la cola Ay, pelo, 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 pelo Mati y me van surenfino se diseñó Que se pare la bola Que se pare la bola Y se vuelva a parar Y se pare otra vez leche-che Mariano más que el padre Que el Caracas lo pare Que se pare otra vez Omatino se reduce Que se pare otra vez Borotero Que se pare dos veces, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces. Que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que Héctor lo pare, Miguel lo pare, que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que vuelva y se pare. Magallana lo pare, Caraca lo pare, que se pare otra vez, que se pare dos veces, dos veces, tres veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Necesitamos un sustituto, no, no un prostituto, un sustituto, que se pare cien veces. Si te paras, volvemos a comenzar, cien veces. Tú me dejaste caer, ella me levantó, tú me dejaste caer, ella me levantó. Y que esta mujer, con un chavo de puta mujer. Debería me levantó, tú me dejaste caer, ella me levantó. ¡Viva, viva, viva! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Viva! 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 Un doctor, por favor, un doctor Un doctor, por favor Un doctor, por favor! Un doctor, por favor Un doctor, por favor ¡Ya la calde aquí a parar! ¡Ya la calde aquí a parar! ¡Venezuela! ¡Viva! ¡Oye! ¡Vamos, Dios! ¡Venezuela! 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 ¡Venez ¡Ay, doctor! 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 ¡Qué linda, Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ahora! ¡Gracias, doctor! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Vamos, doctor! 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 Que Dios me diga esta tierra de Venezuela! Como ustedes quieren otro, yo quiero ofrecerles esta canción con una persona que es muy querida en mi país, en la República Dominicana, Dominicana, una persona que trajo casi que de vuelta el merengue aquí después que estábamos casi todos menos perdidos y canto esta canción que se llama La Fotografía con mi hermano y amigo Amar Enrique. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. ¡Amar Enrique! ¡Vale! ¡Dónde la gente de Caracas! ¡Venny Aniversario! ¡Venny Aniversario! ¡Venny Aniversario! ¡Felicidades! En vuelta a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré ni puerto algún lugar. ¡Venny Aniversario! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!